En dos semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo, lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día, a que el teléfono quiera sonar Necesito compañía, mis nervios van a estallar Basta, 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 me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, 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 este silencio me mata Voy a olvidar de tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puede consolar Un nuevo amor, tu imagen borrará Otra ilusión, en mi vida otra vez Me desahora, te olvidaré Un nuevo amor, encontraré por fin Un nuevo amor, para sobrevivir No espero más, esta es mi decisión Salga a buscar un nuevo amor Tú me atormentes en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, 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 este silencio me mata Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, 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 me arreglo y salgo de casa Voy a tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Un nuevo amor, encontraré por fin Un nuevo amor, tu imagen borrará Otra ilusión, en mi vida otra vez Me besarás, te olvidaré Un nuevo amor, encontraré por fin Un nuevo amor, para sobrevivir No espero más, esta es mi decisión Salgo a buscar Un nuevo amor Gracias por estar con nosotros Seguimos en TV Show Blanco y Negro